José Miguel García, conocido en redes como Humanos como Recurso, ha sido el primer protagonista de las jornadas enmarcadas en Contexto Joven, llevando a cabo una charla para alumnos de la ESO y Bachillerato del IES Dolmen de Soto. Este joven triguereño acumula casi 60.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte consejos sobre orientación académica y laboral. Al final, aunque se vayan con dos o tres ideas de todo lo que hemos comentado, creo que es importante y, sobre todo, a fomentar este tipo de actividades muy bien, porque creo que en estas edades es complicado el tema de la orientación y que tengan una idea y que tengan estas jornadas que les motiven a ello, pues yo creo que también es muy importante. Las actividades se desarrollarán hasta el próximo domingo e incluyen ponencias como la del reconocido rapero Hace, charlas sobre astronomía, visitas dinamizadas a lugares desconocidos de la localidad de Trigueros o una fiesta de la primavera con DJs y animadores profesionales. Muchas horas de trabajo, sobre todo los técnicos municipales que se vuelcan en organizar este tipo de eventos. Yo remarcar la actividad de esta mañana muy focalizada como las nuevas profesiones del futuro, que no tienen que ser siempre encasillados a una universidad focalizada en el conocimiento desde la universidad, sino que tú te puedes transformar con tus propias habilidades en tu contexto que te ofrece Internet realmente y adaptarte y que los jóvenes puedan tomar esa esencia de un triguereño que lo está haciendo bastante bien en redes sociales. Por eso un poco la invitación a la reflexión, sobre todo a los jóvenes, de que no se encasillen, que trabajen mucho en lo que ellos quieran y que trabajen duro. Una actividad que ha contado con una gran afluencia y participación de jóvenes y que ha concluido con la invitación a un desayuno saludable para todos los asistentes. Y la verdad que estamos desarrollando la jornada del contexto joven, como hemos dicho esta mañana con la charla de él, esta tarde con un rapero de renombre y seguirán más actividades durante todo el fin de semana. La próxima cita será esta misma tarde con Sergio López Sanz, más conocido en el mundo del rap como Jace, quien se graduó en filología hispánica y compagina la música con ejercer como profesor de lengua y literatura y quien será el encargado de realizar un speech motivacional en el Teatro Municipal de Trigueros este jueves día 9 desde las 7 y media de la tarde.